la fiebre rosa ha cobrado a la fiebre rosa ha cobrado a la fiebre rosa a todas las mujeres, ¿verdad? Algo que llegue no solo al corazón de las niñas porque vemos que es especial para niñas pero también para nosotras las adultas que tal vez antes cuando eran niñas no tenían la oportunidad ni siquiera de tener una Barbie entonces el poder disfrutar esto y consentirnos como mujeres, eso es lo que me encanta Bueno, este es el pensar de algunas de las chicas que esta tarde están viviendo la experiencia también allá en el área de dulcería vemos que está completamente lleno toda esta experiencia Barbie que todas vemos de todas las edades siendo pequeñas, grandes vienen a vivir esta película que ha sido tan esperada en el 2023 así que nosotros con esta información continuamos acá sintiendo esta felicidad de todas las chicas que quieren vivir esa infancia nuevamente vemos muchas mujeres de 20 años, 30 años siendo parte de esta película así que queremos recomendarles de que vengan a las mejores salas de cine de Albacinema que se encuentran en distintos centros comerciales para ser más exactos nosotros nos encontramos en Albacinema Pradera Concepción así que esta es una cordial invitación y así que con estas palabras regresamos nosotros con ustedes a estudio antes recordándoles que participen también en el sorteo de las entradas para ver la película de Barbie así es Marielos muchas gracias ya se vive un ambiente bastante emocionante allá en los cines de Albacinema le recordamos que acá tenemos tres entradas dobles para que usted pueda disfrutar con sus amigos o familiares y definitivamente pueda llegar acomodarse y disfrutar de esta película tan esperada Barbie podrá disfrutarlas en los cines de Albacinema recuerde que la mecánica es que usted debe enviar su fotografía nuestro número de WhatsApp 5129-1823 hemos recibido muchísimos mensajes y por supuesto vamos a estar comunicándonos con los ganadores en los próximos minutos y también es importante que usted recuerde que estarán disponibles estas entradas mientras estén en cartelera por supuesto que acá en TN23 consentimos a nuestros televidentes y esta es una forma de hacerlo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!